Más o menos, ¿verdad? Estamos todavía muy asustadas. ¿Te asaltaron, señor? Sí, me asaltaron a mano armada. ¿Dónde ocurrió el hecho? Enfrente al clase A. Estaba regresando de mi curso con mi amiga y nos llevaron todo porque entregamos todo, ¿verdad? Yo le entregué todo porque tenía miedo que me disparen. ¿Estaban armados los sujetos? Estaban armados. Yo alicé mi mano y me dijo, su celular, su celular. Y yo le dije, lleva nomás todo, todo ahí adentro de la cartera. Y me dijo, no, tu celular, me dijo el celular. Pensó que yo tenía por mí, ¿verdad? Seguro mi bolsillo, no sé. Ahí yo medio que quité la chaqueta, así le mostré. Así que no tenía nada, ¿verdad? Que estaba todo realmente dentro de mi cartera. ¿Cómo estabas solo, señora? Yo con mi amiga estaba. ¿Entre dos? Sí, entre dos. Y ella también se llevó. ¿Por un violón todo el sujeto? Ellos actuaron demasiado rápido. ¿Tenía armas? Sí, los dos tenían. A mí me mostró el tipo uno, ¿verdad? Y ella le mostró también el arma. ¿Por un objeto? ¿Una pérdida bastante grande? Yo no sé, ¿verdad? Seguro que mi amiga dice que es pistola, ¿verdad? ¿Una pérdida bastante grande para usted, señora? Claro. Y el perjuicio y el susto y el trauma que uno va a tener de por vida, ¿entendés? Sabemos que todo se puede recuperar, ¿verdad? Uno dice, ah, pero un celular, nomás dos celulares, nomás no es eso. La cuestión es que nosotros somos gente trabajadora, somos gente honesta. Inclusive estábamos volviendo de un estudio, fuimos a estudiar. No, era alta hora de la noche para decir, están luego buscando de madrugada problemas, ¿entendés? Era a las nueve y algo de la noche, nueve y media. ¿Qué pensás de la inseguridad que estamos viviendo hoy en día en otro momento? Es terrible. Es triste, ¿sabes? Y el problema es que ellos pueden hacer otras víctimas, ¿verdad? ¿Tenían casco de esos? No, no tenían casco. Ellos no tenían aspecto de delincuentes. Estaban bien vestidos así, aparentemente. Si le miras, no le vas a tener miedo. Lo que te da miedo es que cuando te muestran su arma, ¿verdad? Que ellos están armados y vos, dos mujeres, nosotras ahí llegando. Ella, mi amiga, estaba intentando llamar para que le abran el portón, ¿verdad? Inclusive en las cámaras de seguridad se ve eso, ¿verdad? Ella estaba intentando y su hija tardó para abrir el portón, ¿verdad? ¿En qué parte fue? Enfrente mismo al clase A. Ah, en el barrio de Giacacuemos. Sí, si yo le iba a dejar ahí, ya iba a venir hacia mi casa. Ya no pudimos. Yo le he visto así que se acercaron, pero ya no pudimos hacer nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dos mujeres contra dos hombres armados. ¿Moto nueva? La moto no es nueva, la moto es una moto viejita. ¿No tenías GPS? No. ¿Y tu celular? Mi celular estaba ligado con mi GPS. ¿Dónde hiciste la denuncia? Comisaría segunda. ¿Siguieron? Sí, intentaron ahí, pero encontraron supuestamente la casa donde estaban, pero no podían entrar. Me dijeron porque no tienen orden para hacer eso. ¿En qué parte encontraron? Encontraron en la ubicación donde dábamos mi celular, porque estaba ligado el GPS. Pero ahí después ya desligaron, pero tenemos la última ubicación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?